Bueno, la verdad que muy agradecida con Roxy, con el equipo de Roxy y con Nisa Anderson por invitarme a ser parte de este campamento porque como lo dije anoche cuando toqué, la verdad que es contagiosa la buena energía y estas chicas es muy emocionante verlas, pues darlo todo por lo que sueñan que es ser las mejores surfiadoras. Así que para mí significa mucha inspiración y la verdad que la hemos pasado muy bien, no me quejo. No me tiene que empezar, pero hay que irme a ir de aquí, entonces we had diferentes niveles de surf, y creo que los jóvenes con el menos niveles están mirando a Niki y Tatiana porque son también haciendo grandes contests a la casa y grandes resultados. Y es bueno tener los dos diferentes niveles ahí. Así que estoy seguro que lo que se veía que es lo que necesitas hacer. Y es genial tenerlos aquí. Pero creo que en cuanto a la resulta, cuando las girls van a casa, tienen una idea de lo que necesitas para poder empujar. Como cómo se concentra y cómo se empiezan a competir. Y solo cómo se empiezan a competir. Si no quieren competir, al menos que se empiezan a competir. Porque ellos tienen estos momentos de memoria. Me parece que el evento ha sido un éxito. Las chicas han estado surfeando increíble. Lizia les ha dado muy buenos tips. Yo también he tratado de dar los mejores tips que he podido. Y bueno, nada, ojalá que hayan aprendido y que lo lleven a su año, ¿no? A su año de competición. La verdad estoy impresionada con la calidad de olas de acá en Laallanera, en Costa Rica. Hay todo tipo de olas. Olas excelentes. Hemos cogido unos beach legs buenazos. Apenas llegamos hoy en la mañana, estaba perfecto. Y de ahí entró un poco de gente, pero igual uno estuvo buenazos. Y sí, la verdad es que yo creo que es uno de los mejores sitios para venir a entrenar, ¿no? Porque hay todo tipo de olas. Para las chicas del camp y para las chicas en general, que siempre tratan lo mejor de cada una. Den el 100% en todo lo que hacen y que se diviertan, ¿no? Que la vida es una y que den lo mejor en todo momento. Listo.